Un bus en la terminal del sur y 32 mil pesos es lo que nos llevará a nuestro siguiente destino. Una localidad andina del noroeste de Colombia ubicada a 3 horas de Medellín, también conocida por sus casas de colores brillantes, sus paisajes tan espectaculares y los dulces de leche. No te despegues de tu pantalla porque este destino va a estar alucinante. El día de hoy vamos a estar conociendo un destino alucinante y es que les confieso que desde hace tiempo ya había querido venir a este lugar, así que eso me tiene súper entusiasmada y que mejor que ustedes vivan esa experiencia por primera vez conmigo acá en el canal. Yo sé que a ustedes les encanta pueblear tanto como me encanta pueblear a mí y por eso hoy vamos a estar conociendo de primera mano aquel que es catalogado como uno de los pueblos más lindos de Colombia, nada más y nada menos. Un pueblito muy colorido, muy acogedor, lleno de montañas, cascada, arquitectura. No, mejor dicho, ustedes no pueden perderse este video. Si es tu primera vez en el canal, te saluda Fernanda Torres y por supuesto en esta oportunidad no estoy sola, me acompaña como siempre mi compañero de las Mil Aventuras, Fernanda Vete. ¡Hola! Sin más que decirles, entonces chicos, bienvenidos a Jardín. ¡Jardín! ¡Yay! ¡Jardín! 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 Jardín forma parte de la red de pueblos de patrimonio de Colombia y esto es uno de los pocos pueblos que conserva intacta la arquitectura de la época colonial o sea literalmente familia aquí no ha cambiado absolutamente nada mantienen todo intacto y la verdad muy bien conservado como hace 140 años atrás y si se preguntan por su nombre pues cuenta la leyenda que cuando los fundadores llegaron a este valle y encontraron todo esto en su tiempo literalmente selvático plagado de árboles por todos lados cruzado con riachuelos dijeron wow esto es un jardín literalmente y de allí es que viene su nombre ahora mismo estamos en lo que es el parque principal El Libertador la verdad esto es un parque amplio o sea es muy grande y es súper 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 hermoso un dato interesante es que esta plaza fue empedrada con rocas del río Tapartó un río del municipio de los Andes colombianos y yo no puedo negarles familia que desde que llegué hubo algo que atrapó completamente mi atención y se trata nada más y nada menos que de este templo hermoso maravilloso miren este espectáculo este templo se llama Basílica Menor de la Inmaculada Concepción fíjense que este templo es considerado como el templo más hermoso del departamento de Antioquia y de verdad que con toda la razón miren ese estilo que tiene miren esa arquitectura es gigante este templo esta iglesia ocupa un área aproximadamente de 1600 metros cuadrados ese estilo neogótico que tiene me encanta es fascinante es espectacular fíjense chicos que quería comentarles que justo en el año 1979 Jardín fue sacudido por un terremoto muy fuerte y bueno quedó afectado lo que fue gran parte del templo de la iglesia y también gran parte de lo que fue el parque principal a tal punto que tuvieron que reconstruir ambos casi por completo voy a tratar de mostrarles el templo por dentro chicos porque wow esto es un espectáculo que belleza chicos wow wow Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, ustedes se dieron cuenta de la belleza de ese templo por dentro. Indiferentemente de las creencias religiosas de cada quien, el que viene a este lugar tiene que entrar a este templo, aunque sea a admirar esa arquitectura. Esa iglesia por dentro tiene 128 ventanas y claraboyas, 32 capiteles. Y los arcos que ustedes vieron con ese color dorado, bueno, es porque está recubierto en oro de 18 quilates. Con razón está catalogado como el templo más bonito de Antioquia, porque de verdad que los que he visto, no los he visto todos, pero de los que he visitado, a los pueblos que he ido, este ha sido uno indiscutiblemente de los que más me ha encantado. Y si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que YouTube recomiende este video. Esto que está acá es una garrucha y esto nos va a llevar hasta allá para tener una vista más panorámica y más amplia de lo que es el municipio Jardín. Vamos para allá. Nosotros queremos mostrarles este espectáculo de mirador que hay acá arriba donde nos dejó la garrucha. Miren todo esto. Es que mejor dicho, más lindo y más hermoso lo pude estar este día. Gracias a Dios que día tan espectacular, tan propicio, tan adecuado para la ocasión. Venir a Jardín y no llevarse un dulce es como no venir a Jardín. Por eso hemos venido a este local que es muy famoso acá en el municipio que se llama Dulces del Jardín. Aquí venden dulces típicos de la zona, así que vamos a entrar. Oh, miren la cantidad de mermeladas y de dulces que hay. Miren qué lindo chicos, un jardín vertical, bellísimo. Ay, miren qué carro hermoso. Y bueno, nosotros hemos acabado de comprar obviamente el dulce típico de acá de Jardín que es el dulce de leche y añadido a eso también compramos una especie de así como mermelada para untar que nos recomendó el muchacho adentro que es un arequipe con maní que es artesanal 100% y supuestamente es súper rico. Así que bueno, yo quiero probarlo aquí delante de ustedes y darles mi punto de vista. Aquí están. Esto está divino. Vamos a ver, rico. Qué valo, perno. A ver. Mmm, está rico. Brutal. Este dulce de leche es muy particular porque le siento cierto toquecito de coco. Le siento como pedacitos de coco cuando lo mastico. Qué rico. Ahora vamos a probar lo que es el arequipe con maní. Vamos a ver qué tal es. Obviamente esto lo ideal sería untarlo con una galletita, con un pan, con una tortillita. Pero como en este momento no tenemos eso, entonces vamos a aplicar solo la del dedo. Para ver a qué sabe. Uy, qué rico. Se le sienten los pedacitos de maní. Y el arequipe es súper estándar. O sea, no es tan invasivo y eso lo hace más rico todavía porque no es tan dulce. A ver, ahora yo a ver el dedito. Se le sienten los trocitos de maní. Cuánto. Sí. No, es que el contraste entre el arequipe y el maní son perfectos. De verdad, nunca había probado esto. Es primera vez. Brutal, de verdad, de verdad, de verdad que brutal. O sea, cómprense esto. Y si se preguntan por la gastronomía, por los platos típicos de acá de jardín, pues déjenme decirle que uno de los platos típicos son las truchas. Sí, señores. Así que yo les voy a decir algo. Vamos a hacer algo muy especial. ¿Por qué? ¿A dónde vamos a ir, Fernanda? Vamos a ir a una truchera. Y lo más especial les voy a decir yo. Les voy a decir por qué letra empieza. Es P y termina en R. Ah, bueno. Lo que vamos a hacer empieza por P y termina en R. Si la adivinan, ella les haga un carazóncito en los comentarios y les pone felicidad. No, no, no. Hay dos opciones si quieren subir para acá desde el parque principal de jardín. Pueden subir de la manera más económica y más accesible, que es esperando un bucecito que pasa cada una hora, que el costo es de $2,000 pesos el pasaje. O si no quieren esperar, pues pueden venirse en uno de los tuk-tuk, como fue mi caso, que tiene un costo de $12,000. Bueno, ya de bajadas y me miren un bucecito, esperaré el bucecito. Miren lo maravillosa que es esta truchera. ¡Wow! ¡Qué belleza! Allí están en las truchas, ¿vieron? Porque resulta que a venir acá a la truchera, uno mismo es el que pesca lo que se va a comer y eso es lo maravilloso de esto. Así que vamos para allá, porque a eso vinimos, a pescar para comernos una trucha bien, bien fresca. Ah, ok, espero a que lo pillen el pescado. Y cuando lo pillen, ¡pum! saca otra trucha. Ellos hablan de vino. Ah, ok. Sí. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale esta cosa. Ya, aquí hay uno más allá. Ah, ok. Ok, bueno, ¡a échala! Media hora después y yo no pescaba ni siquiera un resfriado. Ellos como que saben que uno se los quiere comer. Dos mil años más tarde. ¡Sí! Ya pesqué el primero. ¡Ay, jugá, tengo otro! ¡Ay, jugá, 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 jugá! ¡Ah, Fernando, también pescó el suyo! Aquí está el de Fernanda. ¡Ah, grande! Aquí está mi pescadito. Ahora vamos a pesarlos a ver cuánto pagamos por cada uno de ellos para que nos los preparen. Ah, pero estos señores sí son unos duros pescando. Ah, pero sí. Ah, jajá. Miren ya el poco pescado que llevan. La razón por la cual no pescaba ni siquiera un mosquito era porque es que realmente pescar tiene su técnica. Resulta que estaba poniendo mal la carnada y de paso estaba muy húmeda. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando los peces pichaban la carnada, se la llevaban y realmente no quedaban enganchados. Pero el señor que estaba allí, que es experto pescando, me puso bien la carnada, me puso una masita que de verdad estaba más consistente y eso fue enseguida. Cayeron enseguida. Y acaban de llegar nuestras truchas fresquitas, recién preparadas. Qué rico, recién pescaditas. Miren, esto cómo se ve, miren. Esto que está acá es como un sopado. Algo así que es como un pecadillo, en pocas palabras, de tomate. Tomate, cebollita, varias cositas para untar con el pescadito. Y bueno, miren la guarnición que trajo. Una arepita, un platanito y unas papitas. Está súper bien. Aquí están todas las salsitas que las trajeron más unos juguitos naturales. Miren, chicos, con este pescadote yo me voy a llenar por completo. Bueno, vamos a ver cómo están estas truchitas. Se ven espectaculares. Ok, lo único, chicos, es que del pescado no le quitan los espinos. Tengo que confesarlo. Yo soy mala comiendo pescado. Me encanta la comida de mar, pero soy mala comiendo pescado. No se come pescado, así que lo siento. Pero miren, vamos a probar a ver qué tal está. Nada como comer un pescadito fresco. Uy, qué rico, tenía tiempo sin comerme un pescadito. Yo también tenía tiempo sin comer pescado, me recuerda mucho. Todo está exquisito. Si eres nuevo en este canal, te voy a invitar a que te suscribas. Y si este video te ha gustado, esta primera parte del municipio Jardín, te voy a invitar a que dejes tu like y me dejes tu comentario de qué tal te ha parecido. Y por supuesto, te voy a invitar a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando suba la segunda parte de este video. Que si la primera parte te gustó, la segunda va a estar increíble. Va a estar espectacular. No me caben las palabras en la boca. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Nos vemos!